Y a ver si se acuerdan de esta Acuérdese, acuérdese Acuérdese, acuérdese Acuérdese, acuérdese Acuérdese ¡Gracias! ¡So! Y ¿dónde está este grito? ¡Dentro del blogeo! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! Y vamos a cantar a nuestra lagonomía, así como dice Eso, ¡súmate! Porque ame Que se va a quedar Que ame Y el Señor Amor Que el infierno Se acorre Que el infierno Supli con Dios Que el infierno Supli con Dios Supli con Dios Supli con Dios